En esta parte vamos a conversar un poco de lo que es autogeneración o autoconsumo. Evidentemente la energía eléctrica suministrada por la red eléctrica nacional a través de Corpo Ley y sus diferentes filiales nos dan a satisfacción la energía que necesitamos para poder operar a nivel comercial o a nivel satisfactorio para la parte residencial, industrial, entre otras cosas. Pero si por equis oye situación necesitamos mejorar la calidad o queremos, estamos interesados en hacer autogeneración para autoconsumo tenemos varios recursos. Tenemos generación a través de plantas eléctricas, tenemos diferentes niveles de plantas eléctricas con diferente voltaje, va a depender de qué requiere usted. Para eso por favor déjese asesorar, busque al alcance de la mano cualquier profesional del ramo o del medio, visite Comercios Especializados o contáctenos y con mucho gusto podemos asistirle para darle la información que usted necesita para tomar decisiones. Déjese llevar de la mano de profesionales, eso es muy importante. No haga decisiones por libre interpretación puede ser muy peligroso por un lado y muy costoso por otro. Ahora bien, ¿cómo hacemos autogeneración? Es muy simple, podemos tener un sistema de generación eléctrica a través de plantas eléctricas, generadores de electrógeno podemos tener incluso sistemas tipo UPS que lo que van es a tomar la energía eléctrica que típicamente nos llega y en dado caso que hay una falla, estos sistemas parecidos a los UPS entran en acción y nos van a permitir un consumo prolongado dependiendo de lo que haya sido la configuración del sistema una hora, dos horas, tres horas, entre otras cosas, hasta que la energía eléctrica vuelva y entonces estos sistemas van a ser recargados nuevamente. No es nada más que bancos de baterías a través de un sistema electrónico llamado inversor que permite convertir la energía de la pared, por así decirlo, a una energía almacenable y luego de la energía almacenable a la energía que va hacia la pared para poder alimentar a su vez todos los equipos y aparatos que tenemos a bien uso. Tenemos también de la gama de equipos de generación eléctrica, existen las plantas que son alimentadas a través de gas natural, tenemos las plantas que son alimentadas a través de diésel, combustible diésel, combustible gasolina, tenemos también lo que llaman la energía verde que son las paneles solares, las turbinas, no son molinos de viento, son turbinas aéreas, eólicas y otra gama de opciones que bueno, solamente habría que leerse un poquito de los trabajos de Nikola Tesla y todas las variables que puedan existir que hoy por hoy se conocen para generar energía. Ahora bien, tenemos que si vamos a tocar la parte de autogeneración, hay una línea muy delgada que es importante tener siempre presente que es la autogeneración responsable, pero en ese particular vamos a hablar en el siguiente segmento.